Fui hombre aquí, hombre y jejuí Mujeres de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Mujeres de chica, ángeles de cúbico Mano arriba, lleno a los camaradas Arequipa, 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 arequipa Tampolín de tu amor, mujerita La previa estamos aquí en el Festival de Viva Arequipa 2013 Donde la salsa está con todo Arequipa Y ustedes están aquí para vivirlo junto con nosotros La aceptación del público ha sido maravillosa Arequipa para nosotros es como nuestra segunda casa Y contentísimos de estar una vez más acá en Perú Siempre nos está esperando con los brazos bien abiertotes Y para nosotros es un orgullo que la gente del Perú le guste nuestra música Y siga los pasos de cada uno de nosotros ¿Cuál es el tema que más tú gozas? El que más me llega a mí en el corazón es aquel lugar Que tuve la oportunidad de grabarlo hace ocho años ya Igual que Virgen, se acabó el amor Confianza que hace tres años grabé ese tema No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos En aquel lugar Volverás Me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar Amor Perdónalo Y por supuesto ahora siénteme Que ha calado de verdad Muy bien a todo el público del Perú Y contentísimo porque ya tenemos nuevo tema Que está sonando ya en todas las radios Que se llama No temas al amor Que lo canta mi compañero Néstor Que también tiene ya Gran trayectoria en los adolescentes En las vidas pasan cosas Y en sus años eran por novios ¡Tú te alejaste! ¡No se por mi tú me dejaste! ¡Cuál fue el motivo! ¡No lo pude no imaginar! ¿Otú no lo puede no parecer? ¡Otú no seguirás! ¡Y otro Henry! ¡Y otro Henry! ¡Sano, solo, 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 solo! ¡Y tú me lo querías recorrer! Saludos a toda la gente de Pérez Villa, de parte de los adolescentes, si tú quieres salsa, sígueme. Hola, Johan, ¿cómo estás? ¿Canción favorita de la Sonda de la Paz? Uy, ¿cuál será? Tengo muchas. ¿Qué canción te trae recuerditos de adolescentes? Virgen. ¿Por qué será? Uy, no sabes. Bien, hola chicos, ¿cómo están? ¿Estás todavía bien? Claro, sana y salva. Mi amor es ingrato y el de él también. Venía por el Gran Combo. ¿Qué días venía acompañada? Siempre estoy acompañada, jamás sola. Será pero nunca sola, por favor. Combo, Nietzsche y la Sonora con seño. Achilleipú, ojitos chinos. No me mueven, pero ya si hay una chinita por ahí es especial. El Gran Pedro Poco, ¿qué tal Pedrín? Muy bien, pasándolo, bonita. De toda la gente de Salsera que ha venido. Está full hoy, bien. Terno, ¿me puedes jugar también uno para mí? Claro, hay cuatro de los cuatro chicos que ya nos han vendido hoy día. Hay cosas que no están. ¿Dónde vas, carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la vintia, a la vintia, a la vintia del Señor. Bueno, también Nietzsche y Gran Combo. Le dedicarías acá a tu amigo a ver. Es un amigo, no pasa nada. A mí me gusta Una Aventura. ¿Por qué será? ¿Qué canción? ¿A ella o Una Aventura? Con un par de amigos, se baila conmigo. ¿Amigos? No, no, no. Sí, ustedes saben, yo soy soltera. Levantaba el polvo acá en la zona de beat. O sea que gozando la música en vivo es otra cosa. Yo escucho la Salsa antes de nacer. Este 29, volvemos a abrir nuestra operación Salsa Kid. Con los Barraza, Melcochita y las cámaras de Amor, Amor, Amor. Yo soy Olga Tañón. Así es, yo casi soy Olga Tañón. Si vas callar de tu inconsciencia de esa forma tan absurda. Ella es, ella es. Pero yo soy Año Oliveira de Choconga. Hacia la previa le estamos pasando a monstruos. La gente de Quisbeña está vuelta salsera. El domingo 30 estamos, haz que tu música propia se escuche. Y también estamos grabando los temas propios de Choconga. De Arequipa para el mundo. Porque tú sabes que te quiero, quiero. Tú sabes que te quiero, quiero. Tantara. Que linda el chile. Mi chile. Oye que buena el chile. Mi chile. Que chile. Que chile. Mi chile. Que buena la linda el chile. Mi chile. Oye que no te chile, ya era el jefe. Mi chile. Que sin ti no me dieron la música. Mi chile. Y no hablan solo. Mi chile. Mi chile. Mi chile. Ya un entérgate. Si lloro, tiempo es por ti. Mi amor, es que Dios me mandó para ti. Por la travesura de mi padre Por la travesura de mi madre, ella sufría por su amor Por su presunto, por su amor, por su presunto No importa que te digan palabras, lindas el amor Hay este dolor que te ganó toda mi vida Por su fuerte, te recuerdo que ese amor Por todo ha ganado ese amor Voy a hablar de mi Voy a hablar de mi Voy a hablar de mi Enamorado o sin enamorado? Tengo que contarlos a todos? Claro por que no Muy bien, disfrutando de la mejor salsa, la mejor ¿Qué canción te gusta de Nietzsche? Una aventura Que te trae recuerdos Crecio tanto a ti Siempre, siempre Lo normal, lo que quieras, bailamos todo lo que quieras Bailamos pegadito, no hay problema ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Me es ella ¿Qué es lo normal? Me es ella ¡Gracias!